El narcisista teje una tela de araña de control y opresión en torno a él. Uno de los hábitats donde es más apreciable este fenómeno es en la familia. En ella, parte de sus miembros, en especial los niños, quedan atrapados en los hilos del sufrimiento emocional. El narcisista siempre antepone sus propias necesidades, sus deseos a los del resto de la familia, exigiendo así un poder absoluto. Este poder, en muchos casos, sirve para boicotear y manipular con un único fin. Ser nutrido, reconocido y validado por todos y a todos los niveles. Quienes han crecido en un entorno disfuncional con este tipo de características suelen coincidir a la hora de reflejar una realidad. De puertas hacia afuera, todo el mundo creía que mi familia era perfecta, pero de puertas hacia adentro vivíamos un infierno. Superar estas situaciones resulta bastante difícil ya que la presión impuesta por el narcisista limita las opciones disponibles. Sin embargo, podríamos decir que en esencia las familias narcisistas comparten varios puntos en común. Lo más característico es, sin duda, la existencia de un conjunto de reglas tácitas muy concretas que crecen en el seno de esos hogares tóxicos y, por encima de todo, patológicos. Son normas que se alzan alrededor de una persona y donde al resto se les veta cualquier derecho, cualquier reconocimiento. Así es común que los niños carezcan de acceso emocional a sus padres, se les ignore y se les someta a un maltrato silencioso y permanente. Por otro lado, es muy habitual que todo este tipo de conductas queden silenciadas para siempre en códigos de silencio autoimpuestos al modo de la humertad de los mafiosos. De hecho, en el momento en que el niño, convertido ya en adulto, logra por fin abandonar ese entorno denigrante, es común que el padre, la madre o los dos lo califiquen de mal hijo por abandonarlos, por atreverse a cortar ese vínculo tóxico. El hijo, que vive o ha vivido en el seno de una familia narcisista, no tiene fácil poder demostrar el abuso sufrido, la carencia emocional o el agravio psicológico sufrido. A los ojos de los demás, la suya era una familia perfecta. Veamos ahora un caso real. Sara tiene 20 años y estudia psicología. Hace un año que ya no vive con sus padres y ahora desde la distancia intenta rehacer su vida. Tomar perspectiva y reconstruir fragmentos internos con el fin de superar el pasado e intentar avanzar. La suya, su herida, se concentra en esa familia narcisista con la que creció y donde el juego de fuerzas se repartía entre ambos progenitores. Su padre sufría algún tipo de trastorno de la personalidad. Lo sabe ahora gracias a sus estudios. Sin embargo, nadie se atrevió nunca a recomendarle que acudiera a un profesional o que pidiera ayuda. No lo hizo porque el contexto en el que vivía hizo de su posible trastorno narcisista algo tremendamente funcional. Su madre era la pieza instrumental, pero también una víctima más. Alguien que cedía a cada una de sus necesidades y que nunca fue capaz de ponerle límite alguno. Sara, por su parte, era el chivo expiatorio. Ella, la pantalla de proyección de un padre narcisista, el receptáculo de sus frustraciones, fracasos y de su ira. Su hermana mayor, sin embargo, era el hijo de oro. Es decir, esa figura que el narcisista utiliza para moldearla a su propia imagen y que por alguna razón consideró que estaba dotada de mejores talentos que Sara. La situación le afectó tanto que llegó a pensar que había algo defectuoso en ella. No obstante, cabe decir que aunque el chivo expiatorio se lleve la peor parte en el seno de las familias narcisistas, el hijo de oro tampoco está en mejor posición. Sobre él o ella se colocan expectativas tan elevadas que el sufrimiento está totalmente garantizado. Dibujado el retrato, podemos suponer que no es tarea fácil salir de estos entornos. No lo es porque el hecho de haber crecido en ellos supone haber integrado muchas humillaciones, muchos esquemas y retóricas destructivas que crean un impacto considerable en la mente infantil y juvenil. Estas serían algunas de esas conductas. En primer lugar, tu familia es la mejor. El narcisista te exige que no le cuentes al mundo exterior lo que ocurre puertas adentro. La familia narcisista cuida mucho la imagen. De hecho, uno de los mensajes más repetidos es que nosotros no tenemos problemas, somos una familia perfecta. En segundo lugar, las disfunciones parentales. Si en una familia normal el objetivo de los padres es nutrir emocionalmente a los hijos, ofrecerles seguridad, afecto y educación, en las familias narcisistas son los hijos quienes tienen la obligación de nutrir emocionalmente a los progenitores. En tercer lugar, una falta de comunicación efectiva. Este dato es muy característico de este tipo de familias. La forma de comunicación más común en las familias narcisistas es la triangulación. Es decir, la información nunca es directa, nunca va de un individuo al otro, sino que se aplica un claro comportamiento pasivo-agresivo basado en la tensión y la desconfianza. Por ejemplo, en el caso de Sara, nuestra protagonista, cada orden, deseo o comentario emitido por su padre le llegaba a su madre, que hacía de intermediaria y empleaba todos sus esfuerzos para conseguir que Sara obedeciera. En un rincón de nuestro corazón siempre hay un pedazo del propio ser que sigue siendo tan optimista como vital y que debe permitirnos salir de estas situaciones de colapso emocional y pasar de la negación de nosotros mismos a un estado de felicidad. Para lograrlo, para salir de este entorno yermo y venenoso que suponen las familias narcisistas, hemos de reflexionar acerca de estos aspectos esenciales. En primer lugar, tienes que entender que alguien con un historial de comportamientos narcisistas no puede cambiar con facilidad. No obstante, existen terapias para ellos, aunque son muy pocos los que dan el paso para admitir que hay algo en ellos que no está bien y que necesitan tratamiento. En segundo lugar, tenemos que intentar no sentirnos culpables por lo que puedan llegar a hacer o no hacer nuestros familiares narcisistas. Pongamos las protecciones cognitivas suficientes para no alcanzar el punto al que llegó Sara y llegar a pensar que hay algo que no está bien dentro de nosotros mismos. En tercer lugar, tienes que darte cuenta que hablar de tus emociones o de cómo te sientes no sirve de nada ante un narcisista. Es totalmente inútil. Podemos incluso salir más perjudicados. Debemos poner límites con asertividad. Por tanto, nos limitaremos a usar frases como Entiendo lo que me dices, pero no voy a permitir que... Debes comprender que no tienes derecho a... Te pido que a partir de ahora... En cuarto lugar, busca aliados en tu familia o en tu entorno social, personas que puedan ayudarte y entenderte. Casi siempre vas a poder encontrar a alguien que no esté bajo la red del narcisista. Pídele ayuda para poder salir adelante. Y en quinto lugar, si puedes, pon distancia con la familia narcisista. Ahora bien, poner distancia no siempre significa romper completamente el vínculo, sino más bien tener claro qué situaciones podemos manejar, qué podemos tolerar o con qué frecuencia deberemos verlos. Para concluir, vivir en un entorno donde los principios emocionales se tergiversan no es sano ni tolerable, y aún menos si en ese contexto disfuncional hay niños. Lo más común es que cuando lleguen adultos sean ese tipo de personas incapaces de decir no o de entender que tienen todo el derecho a poner límites, a decir bien alto qué quieren, qué necesitan y qué es lo que no van a tolerar. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias. 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 Gracias.